¡Hola chicos! Yo soy Laura y hoy te traigo un haul, unas compritas que he hecho en NYX en su tercer aniversario y los regalitos que me dieron. ¡Comenzamos! ¡Hola chicos! Bueno, fue el tercer aniversario de NYX y a las 100 primeras compras de cada tienda les hacían un regalo y claro, yo tengo un NYX enfrente de mi trabajo y eso que ese día no entraba a las 10 de la mañana o sea que no fui ni de las primeras, pero eran las 10 y 20 cuando estaba llegando al trabajo y yo digo, voy a pasarme, voy a pasarme, ya que vengo contigo voy a pasarme y a ver si soy una de las 100 primeras y sí, lo fui. Entonces os voy a enseñar primero lo que yo me compré y ahora os enseño el regalo que hacían entonces yo, como digo, me compré esta paleta que, o sea, ni la he abierto porque he querido esperar para enseñarla en el vídeo pero bueno, ya la puedo abrir por fin y para que no se haga muy largo el vídeo en este vídeo os voy a enseñar lo que son las compras, os voy a hacer un swatch de la paleta completa y ya grabaré un vídeo haciendo algún maquillaje y viendo a ver qué tal se comporta lo que es maquillando porque al final los swatch, luego hay algunas sombras que sí, pigmentan muy bien haciéndolo con el dedo pero luego a la hora de difuminar y que marque bien en el párpado, pues no son igual, no es lo mismo así que bueno, a ver si puedo abrirla, pues os la enseñaré esta paleta me costó 39,95 o 39,99, no recuerdo muy bien es una paleta que está enfocada a, pues, a esta época, a la época más de otoño con los colores que tiene, a ver que no me haga reflejo el plástico y bueno, es una paleta que de por sí, o sea, es que la ves y ya te llama la atención dices, la quiero tener bueno, pues he de deciros que esta paleta tiene 40 colores hay tonos tanto fríos como cálidos ya digo que es una paleta bastante completa en la que puedes encontrar casi todos los colores y puedes hacer maquillajes muy diversos así que vamos a empezar con el swatch y a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos con el NYX Sleep Taste Este me salió en 6,90 Tiene hasta 12 tonos diferentes Lleva una base de aceite Y es más cremoso Y lo compré en un tono Como color coral Más o menos Y vamos con el swatch También Wow, que pasada también Me encanta, me encanta Los probaré cuando haga un maquillaje Con la paleta Los probaré también y os diré que tal la sensación En el labio porque al final aquí Te puede gustar más o menos el color Pero no notas la textura como cuando te lo aplicas Vale, y ahora vamos con el regalo Que le daban a las 100 primeras compras Y es este Necessaire De NYX, por supuesto Que viene con dos productos De regalo con estos dos Este es un mezclador blanco Para las bases de maquillaje Y la verdad Que me, vamos, nunca he tenido Yo para, pero sí que viene muy bien Nunca he tenido Una base blanca Pero viene muy bien Porque Digamos que cuando Por ejemplo en verano Que solemos O sea, estamos más bronceados Utilizamos unas bases de maquillaje más oscuras Que en invierno no nos valen Entonces quizá le pueda sacar más provecho Aclarándolo con este Y pues nada Viene Es de 30 mililitros Y el precio real O sea, el precio en tienda De estos son 9,50 Y la verdad que me parecieron Dos regalos espectaculares Ese es uno Y el otro es Este Que es un corrector Que yo de este Sí que le tengo Sí que utilizo De este corrector Su precio en tienda Son 7,90 Es de cobertura máxima El tono que me ha venido Es el color Fair Os lo voy a abrir Para que veáis Que no quiero abrirlo Porque tengo el mío empezado Y si lo abro Se me va a secar Pero bueno He de deciros Que estoy súper contenta Con los regalos Que venían Yo para nada O sea, yo pensaba Que lo que daban Era el necesario Y ya está Pero Vienen dos productos Que son Bastante buenos Y nada Ya os contaré Que tal El El aclarante Para base de maquillaje Que Cuando lo utilice Que me parece Y pues nada Que Deciros Que esta paleta O sea Haciendo los swatch Me ha sorprendido Si ya me gustaba Así Sin haberla probado Sin haberla testado Haciendo los swatch Ha habido unos colores Que me han Enamorado Del todo O sea Sobre todo Los duocromo Que hay Que son Vamos Súper bonitos Y nada Este vídeo va a ser Más cortito O eso creo Porque luego me enrollo Y se hace largo Y nada Ya os digo Que haré algunos vídeos Probando la paleta Haciendo varios maquillajes Para que veáis Un poco La combinación De colores Y en fin Que tengáis otra idea De la paleta Independientemente De los swatches Y nada Que hasta aquí El vídeo de hoy Déjame tu manita arriba Como siempre No olvides Suscribirte aquí En el botoncito rojo Y nos vemos En el próximo vídeo Muchos besos Adiós ¡Suscríbete al canal!